Gracias por ver el video. 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 Su definición de Moisés Santana y amenaza palabras sin acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y se le digo que no me buscan para la batalla wow press ah 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 a a a a a a El Espíritu de Dios Saname Esta parte del servicio es importante Some people don't get it, I'm just singing Estamos simplemente cantando Pero la palabra no es de muchos acontecimientos Que surgieron cuando un pueblo adoraba a Dios Yo no he visto un adorador Estar a la presencia de Dios y salir igual que el rock Y es porque yo ahora yo subo, yo grito Yo me entrego porque es que cuando tú te conectas En la oración con el Señor Ya tú no mire la gente que está en suerte Ya tú no mire la voz y todo Porque tú estás conectado con la presencia de Dios Ya tú no mire la gente que está en suerte Ya tú no mire la gente que está en suerte De que todavía el diablo no lo ha visto Pero ya Dios lo dio Es más, es más, es más Por ende, Dios es el alto, Dios es el omega Él es el primero, Él es el último Él es el que empieza esto y Él es el que lo termina Él es el autor y el consumador Él es el que escribe y Él es el que cumple Ahora, 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 ahora Si no entendiste eso Él está en tu pasado, en tu presente y en tu futuro Y si tú no me lo crees La ciencia lo prueba La ciencia prueba que Dios está En tu pasado, en tu presente y en tu futuro Las tres a la misma vez Porque Dios es omnipresente Él puede estar en todo lugar, en todo momento Él puede estar en todo lugar, en todo momento Si tú no me estás creyendo lo que no voy a hablar La ciencia me ayuda a probártelo Porque ahora son las doce de la tarde En California son las nueve de la tarde California está viviendo mi pasado Y Japón Y Japón Que está a punto de entrar en todo mundo Y Dios está en California, aquí en Japón Y cuando Dios te habla de tu milagro Cuando Dios te habla de tu milagro Cuando Dios te habla de tu milagro Cuando Dios te saca una palabra Y me la desata Porque Él está en tu presente Pero también está en tu milagro Él está en tu presente Santo de que me lo apuyo Y ni le dejan de estar llorando Tu presente es el pasado, amigo Tu presente es el pasado, amigo Y es por aquí Es esperado por ti Y cuando tu gloria se viento Esperándote en ti Y cuando tu gloria se viento Y cuando tu gloria se viento Y cuando tu gloria se viento Toda la tierra viene en el calor En tus días puertos Y yo y yo y yo El Señor me ha dado, es que los santores, ¡Legando mi olhado! ¡Espera! ¡Esto es el día de hoy! ¡Que ve! 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 Estamos �'es ahora nos dio una ventana En esta noche Desde Robert Y cantó pueblo Laickedunmar Por la Esforza Por la Esforza Por la Esforza Tu voz como tu gloria es pierda, tu voz, tu voz como tu gloria es pierda, tu voz como tu gloria es pierda. Pero viento calma, viento calma, viento calma y maré con el ser y los amigos después de mí. Viento, viento, viento y cuando le seré igual contigo, viento, viento. ¡Eso que hay todavía, el deporte está vivo! Soy best Soy best Soy resistente Soy Resistente Soy No Soy así Soy 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 ¡Soy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy! ¡Ahora no sólo lo diré! ¡Que me va a caer loco de la bomba! ¡Soy! 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 ¡Resistente! ¡Mais, capro! ¡Qué gloria! ¡Ei pobre de que nunca ha cansado! ¡Si está cansando! ¡Ei pobre de que nunca has sentido la parloria! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy! 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 ¡Resistente! ¡Soy! ¡Soy! Y valió la pena que te amenazaron, valió la pena que te empujaron, valió la pena que lloraste, pero esta gloria no sea culpada con lo que vieron a tu familia y lo que viene a todos. Y valió la pena que te amenazaron, 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 valió la pena que te amenazaron ¿Por qué me abandonan? Él está aquí, él está aquí Se examan y no faltan Y sigue, y sigue Él está aquí, tócalo, tócalo Y no pasan salas Él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí Él está aquí, caminas En esta casa, en su casa Y nadie quiere decirle que no ¡Que se pueda! ¡Que se pueda! ¡Que se pueda! ¡Que odio! ¡Se va! ¡Que odio! ¡Se va bien por Jesús! ¡Que odio! ¡Venga a las del cuerpo! ¡Que se odie! ¡Que odio y eso no! ¡Qué odio! ¡Siento nada de alzado! Tenemos어� savez, hachos approaching y nos referencia a el de P.A. Aye, ahhh, 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 ahhhh, ahhh, luego tienen un salón, luegoIn subimos los, luego con el salón, luego ponemos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay tema de la ama Soy resistente ¡Suscríbete! Soy resistente Soy resistente Soy resistente ¿Para que no digan que hay la banderilla? ¿Para que no digan que es el bajo? Es que la música la tengo por dentro es que Andrés y Martaño por dentro y se manifiestan afuera me parece que hay mucha gente aquí hay una hora aquí hay una hora ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde están los que no le importan? ¡Vamos a escuchar la gente! ¿A dónde están los jóvenes? ¡Que son de sus puertas! ¡Y donde pueden ir a la puerta! ¡Vamos! 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 ¡ theater de arte! ¡ theater de arte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!